Hola a todos, espero que se encuentran bien y hoy día nos vamos a encontrar para la receta de una crema que a mí me gusta mucho que se llama el hummus. Este hummus lo van a poder comer con pan o también con galletas tipo fajitas. La semana pasada les enseñé cómo preparar la tarta flameada y me sobró masa y les dije no voy a hacer otra tarta flameada porque sería mucho para mí solo. Entonces la voy a usar como fajitas y les voy a enseñar la receta del hummus. Bueno, para hacer el hummus vamos a necesitar limones, ajos, aceite de oliva y sal marina y ingrediente más importante, los garbanzos. Los garbanzos los dejé remojar ayer en la noche, remojaron toda la noche y entonces se cocinaron muy rápido hoy. No boto el jugo porque lo voy a usar para hacer la crema. Entonces primero vamos a proceder a preparar los limones. Ahorita tengo seis limones pero no usaré todo. Ahora voy a preparar el ajo. Agarré tres dientes de ajo y veremos cómo va. Ahorita tenemos todo listo. Entonces vamos a proceder a la mezcla. En un primer tiempo voy a ir con esto para agregar también un poco de jugo de los garbanzos. Esa receta también se puede hacer con una batidora de inmersión en menores cantidades, obviamente. Le voy a agregar un poco de aceite de oliva. Le voy a agregar sal porque no puse nada de sal en mis garbanzos. Cocine medio kilo de garbanzo, entonces rinde obviamente no sé cuánto más. Porque voy a hacer para que tenga por varios días, pero obviamente pueden hacer mucho menos. Le voy a echar dos cucharas de limón. Y le voy a echar un diente y medio de ajo. Hay que fluidificar un poco. Y un poquito más de limón, una cuchara. Un poquito de aceite para fluidificar. En cada etapa tienen que verificar un poco la cremosidad. Entonces me queda un poco de garbanzo, pero creo que lo dejaré de lado para hacerlo en ensalada o algo. Acá tengo mi hummus también, pero que no está acabado. Bueno, para mí le falta un poco de limón. Vamos a probar los otros ingredientes. Es importante probar regularmente para ver si todo está bien balanceado. De ajo está bien, de limón le falta un poco. Le voy a agregar un limón. Y obviamente para que se mezcle bien, un poquito de aceite. Le voy a echar un último limón, entonces octavo limón. Porque a mí me gusta cuando está un poco más ácido. Pero básicamente ya está. El sabor está acá. Se siente ligeramente los ajos. Los ajos básicamente van a tener una crema así. Que van a poner echar encima de sus panes o de sus fajitas. Entonces no le agregue todo el ajo. De los tres dientes agregue solo dos y media. Bueno, básicamente ya está. Ya se sienten ligeramente cada aroma de ajo, de aceite de oliva y de limón. Cuando ya sienten en la mezcla un poco de cada ingrediente, ya no agreguen más. Ya no le agreguen más porque en realidad al enfriar yo lo siento más fuerte. Los olores y sabores se combinan más fuerte. Entonces si ya lo sienten un poco, aunque esté un poco todavía tibio, no agreguen más. De verdad. Ahorita está balanceado perfectamente. Lo voy a dejar enfriar y lo comeremos en la noche. Nos vemos esta noche entonces. ¿Siguen? ¿Siguen aquí? Y yo estoy comiendo así como un chanchito. ¿Y ustedes siguen acá? ¿Saben qué? ¿Por qué se han quedado tanto tiempo mirándome? Les voy a enseñar otra receta. Que no necesita ningún aparato. Que se quede entre nosotros. Ok, ¿listos? Entonces, van a necesitar una palta madura, un tomate, una cebolla blanca y un poco de ají amarillo. Es mi toque especial. Supongo que necesitaremos uno solo, pero ya vamos con dos. Les voy a enseñar la receta de guacamole que hago usualmente. Primero corto el tomate en bastones y luego perpendicularmente para hacer cubitos. Intenten hacerlos chiquitos. Luego, cebolla es bastante grande. Voy a necesitar ni siquiera un cuarto. Voy a hacerla en un octavo nomás. Luego, una vez que tenemos esas dos cosas, le vamos a agregar la palta cremosa bien madura. Limón, uno solo por el momento, ya probaremos después. Sal, media cuchara, media cucharita. Pimienta negra. Un toque de ají amarillo bien desveinado para que no pique mucho. Yo uso esto, no sé cómo se llama. Y lo aplasto. Le falta limón. Y ahí está mi guacamole, la receta sorpresa para recompensarlos de haberse quedado hasta el final. Y aquí estamos para ver cómo voy a cocinar el final de la masa de la flamencuche. Y cómo lo voy a transformar en fajitas. Saqué una bolita de masa. La voy a aplastar con el rollo. Y ahora puse a calentar la sartén a fuego mediano. Y le voy a echar un poquito de aceite. Solo falta poner la masa dentro de la sartén. Y obviamente si lo quieren usar como una fajita, tiene que ser plegable. Entonces tiene que quedar blandita. Ven ya. Está ahí. Bien blandita. A mi hummus le echo un toque de páprica encima. Y luego, bueno, solo les toca comer. Agarro mi pan. Agarro un hummus. Rico realmente les aconsejo hacer esto. Espero que esas recetas les gustaron. Espero que la pequeña sorpresa final les gustó. No se olviden por favor de compartir esas recetas para que puedan servir a mucha gente. Gracias a todos por seguir esa página. Nos vemos pronto. ¡Chao!